Bueno, nosotros prácticamente que en todas las negociaciones de salarios que presentamos como ANEP, como Central Social Juanito Mora y también con el acuerdo de las otras centrales sindicales del país de forma conjunta, reiteradamente venimos planteando la necesidad de crear una canasta básica social más amplia que la que tenemos actualmente. Hay muchos productos que aparecen en esta canasta básica de la que tenemos actualmente que prácticamente no son de consumo de la mayoría de nuestra gente, de los trabajadores y las trabajadoras del país y hay otros que ya son parte, consideramos que ya es una necesidad que estén dentro de la canasta básica, tales como por ejemplo la internet, ya es una necesidad para la comunicación, para el estudio de las niñas y las niñas, ya es una herramienta necesaria para la familia costarricense y no está, para poner solamente un ejemplo, pero también tenemos serios problemas con productos como la vivienda que si vemos en esa canasta básica social aparece la vivienda por un monto de 50 mil colones y donde consigue una persona asalariada un alquiler por 50 mil colones, en ninguna parte. Entonces hay muchas cosas que hay que actualizar y nosotros pues estaremos y vamos a seguir demandando una canasta básica social, sobre todo considerando lo siguiente, con la excepción de este año que recién termina, generalmente si bien es cierto la inflación, uno escucha que cierra en un 10%, cierra en un 8%, pero si vamos a la inflación de lo que significa alimentos, bebidas y vestuario entre otros, esa inflación, el promedio es 12%, pero realmente para esos productos generalmente oscila entre el 27% y el 32%, y dado que los trabajadores y las trabajadoras, la mayoría de sus recursos se le va precisamente en alimentación y vestuario, lo básico, lo elemental, para eso es lo que da el salario del trabajador, pues entonces el trabajador en lugar de pagar una inflación del 12% realmente está pagando una inflación del 32%, y a la hora de hacer los ajustes salariales se hacen sobre ese promedio inflacionario, que es un 10%, un 8% de acuerdo al año o a los 6 meses que se estén valorando, y cuando la inflación real en esos productos, en esos bienes de los y las trabajadoras es de un 32%, de ahí que el trabajador sale perdiendo por todo lado, entonces nosotros planteamos que no solamente hay que hacer una revaloración, una revaloración de la canasta básica social, sino que también estamos planteando cambiar el método para el cálculo de los salarios, de tal suerte que a la hora de hacer el balance de estas consideraciones propias del consumo de la familia costarricense sean consideradas. También hay que denunciarlo acá, el Consejo Nacional de Salarios planteamos cambiar la metodología, y se integró el Consejo para entrarle al tema de la metodología, sin embargo hasta la fecha el gobierno no ha convocado al Consejo Nacional de Salarios, y por tanto ahí está a la deriva el proyecto para cambiar la metodología. No obstante, nosotros insistiremos con lo que queda de este gobierno y con doña Laura en el momento en que ingrese a la presidencia, a partir del 8 de mayo, y con las nuevas autoridades ministeriales, para insistir en la necesidad de formular una nueva canasta básica social.